Todo pasa, todo pasa Estuve el video como el timelapse En ese lugar que llueve una década de 35 años Que ves como gira el mundo Estamos hablando fuera de aire De lo lindo que se veía Tucumán De las ganas que nos daba de ir La verdad que es muy lindo viajar por nuestro país Hermoso y además tener más data Y más informados que nunca con Emilce Porque en Tierra del Fuego el gobernador le dio un guiño Al proyecto de China para construir Un puerto Y es un tema más que enfrenta Directamente Es un tema más que enfrenta oficialismo y oposición Porque la oposición salió a hablar de esto Gustavo Meleza firmó un decreto provincial Que autoriza la construcción de un puerto De la empresa Shansi Chemical Directamente para ellos Lo opera una empresa china El Chemical no me da buena espina Bueno es que ahí va Para elaborar un millón de toneladas De productos químicos estamos hablando de Ammoníaco, urea y glifosato Lo que el memorándum señala Es que China eligió Tierra del Fuego Porque Les queda bien lejos Y cualquier contaminación no los atoca Esa puede ser una punta Y la otra Según el texto Que reza el memorándum Es Está ubicada en el extremo sur de Sudamérica Es rica en recursos de gas natural Y es una de las nuevas potencias Industriales de Argentina Para la oposición Lo que representa esto Es un problema de soberanía Una concesión de soberanía Lo que ven en esta movida Es que podría transformarse En una base militar naval Con proyección a la antigua Obvio, políticamente es un lugar único en el mundo Bueno y hay alguien más Que está mirando esto Con malos ojos Y es The United States of America Si van a poner una base militar La ponemos nosotros Más con la guerra Que tienen con China Igual Inglaterra Ya se garantizó los enclaves Geopolíticamente más claves Que Gibraltar Malvinas En cada uno de los lugares Que vos digas Acá es clave en una base Y en una base inglesa Igual es preocupante Y es preocupante Que solo la oposición Registre esta cuestión Cuando También me imagino Si la oposición fuera gobierno La otra oposición Lo registraría Obvio, obvio Pero no tenemos Una posición firme Sobre la cuestión Me parece Y no es una noticia Que salga grande Estamos ya para No solo para vender Sino para que países Como China O alguno tan poderoso Ofrezca comprar una provincia Comprar un puerto Es medio comprar la provincia Bueno, hay un antecedente Tengo entrada y salida libre Porque es mío Y lo manejo yo Hay un antecedente Del cual no hay La verdad Muchísima información Que es La estación espacial Que construyó China ¿Se acuerdan? Que se hablaba en su momento Que iban a construir Bueno Eso Se construyó en el 2017 Esta embajada del agrio En Neuquén A cambio de la instalación De una antena De 35 metros Para las investigaciones Del espacio Que hace China Desde nuestra tierra Argentina dispone Del 10% Del tiempo Operativo de la antena Para hacer actividades De investigación Científica nacional Ese es el acuerdo Ahora Desde Estados Unidos Dicen Solo eso Se hace Solo miran el espacio Desde eso Que Argentina Dejó que China Instalara Bueno Son preguntas Que están sobre la mesa Y en cuanto a Estados Unidos También tienen su interés Obviamente Porque dicen Nosotros somos sus amigos No China Claramente Estados Unidos Tiene intereses Que no es Porque son amigos Están amigos Tengo una más Pensándolo Económicamente Pragmáticamente ¿Le queda algo A la Argentina? ¿Qué va a hacer? ¿Esta empresa viene Y hace todo? Obviamente Te tiro la del Andá China A poner una base Obvio No Y en este caso Hay otra cosa Que es Y esto es una proyección A una base Porque también Para que se construya Para que haya una empresa Que produzca químicos Tiene que venir Una constructora Y lo que hay de fondo Es que se teme Que la constructora Dicen que es Una empresa estatal De China Entonces ya tiene Una idea Que es mucho más Digamos Es el Estado chino Metido acá El gobierno chino Metido acá Pero lo que tiene esto Además Es que es una empresa Que maneja químicos O sea Va a producir químicos Por ende No está bueno Si vos vivís En Tierra del Fuego Decís ¿Tenés ganas De que esto pase? Bueno La verdad que no Emi selecciona Cuidadosamente Las noticias Y hace un blend Entre los temas Más interesantes Y más destacados De la noticia Yo creo que para El último del viernes ¿Para vos qué deja? Se deja un gustito Personal Sí Con imagen Porque lo más importante Está contado La semana de Milce Fue excelente Gracias En el sentido De la excelencia periodística La distingue Como siempre Como esto que va a venir ahora Apuesta a un iceberg Fálico Frente a la costa de Canadá Me encanta ¿Crees que es relevante Esta noticia? Por supuesto ¿Cuánto mide? Si no no había No salía 9 metros 9 metros Como el de Gallardo Gallardo 8'15 Es verdad Manu me va a acompañar Con el de Gallardo Pero tiene huevo Tiene todo Tiene cabeza Tiene todo Tiene pies y cabeza ¿Eso es real? Eso lo hizo Alguien nombró a Maru Botana La naturaleza Que en hielo Y lo La naturaleza es sabio No olvidemos que una vez Hizo una story Cocinando Y hay un comentario Que dice Ya Ya chupa el maldito hielo Muy bueno Muy bueno Es un Es excelente ese iceberg A ver queremos más Está hermosamente tallado Es un pene de hielo Es casi que lo talló Un ser humano Y sin embargo Fue la naturaleza Exacto Pero se deshizo ya Diosa la natura Y si lo cierto es que Mientras duró Estuvo bien Duró poco Noreste de Canadá Isla de Terranova Los icebergs Ahí son una atracción turística Es común ver gente avistando Cómo se mueven los bloques de hielo Y un día Vieron esto En el avistaje de Témpano Se vio A ras de la tierra No se entendía mucho Y un fotógrafo dijo Voy a largar el dron Largó el dron Y capta esa imagen Que es Un pene Avistaje de penes Y mirá que poético La paradoja Que cuanto más caliente Más se baja Impresionante Tremendo Un aplauso Sumo Sumo el nombre Del reportero gráfico Que viene a cuento Porque se llama Ken Priti Ken Priti Esta es la imagen de Priti Que duró Un par de días Por la plasticola Pero esto existe Bueno Las noticias Más